Mira Lidia, si quieres ver el mejor cine español, da vez, hispanish cinema, y sin 8 Madrid, TV. Pero Terele, por Dios, ¿por qué me hablas en inglés? Yo estoy refrescando mi inglés, por si la próxima con Alex nos da un Oscar. Terele, que te dejas el Goya. Los mejores actores, con Goya y sin Goya. Y las mejores películas están en 8 Madrid, el único canal de televisión de cine.